Música 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 ¡Vamos a ver amigos! Ya llegamos acá al domo Venimos con una callejonadita Y pues acaba de dar inicio La bando de la salteña Vamos a darle otro lotito de baile Otro lotito por aquí de ambiente Más que nada pues ya Ya la recta final Ya casi completando Lo que fue todo este día 10 de febrero Aquí en la calera de San Miguel Ya venimos A la última parte A la última sección Ya lo que es el bailecito Y se acabó el 10 de febrero Aquí lo esperamos para el año que viene Claro que sí ¡Bien! ¡Bien! ¡Ref! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!